Cariño, para el amor de toda su vida Ahí vamos, ahí vamos gente Ricardo Parra Para mi amiga Carolina de Pamplona Sí, de Comas Buena Gustavín, Buena Gustavín Buena Gustavín, Buena Gustavín El saludo muy especial para mi amiga Madly Para mi amiga Madly, como suelta y cariño Salud, salud En San Juan del Uriancho Ayer te vi con él Mis ojos se me nublaron Y oré como un niño Recordando nuestro amor Y una cerveza estoy tomando Y una cerveza para olvidar esta pena Que hay en mi alma Y me consumo el licor Me enseñaré mi amor A vivir sin ti Y aunque estoy sufriendo Si te vas con él Me enseñaré mi amor A vivir sin ti Tal vez al su día Te acuerdes de mí Oh, sí Sí, señor Felicidad total, alegría, algarabía, buen ambiente Hoy celebramos el aniversario De los granos amigos de la gente de las Casuarinas Cuba, Chipa Con alegría, con buen ambiente, señores Con actitud Con vergor Ayer te vi con él Mis ojos se me nublaron Y oré como un niño Recordando nuestro amor Una cerveza estoy tomando Y una cerveza para olvidar esta pena Que hay en mi alma Y me consumo el licor Me necesitaré mi amor A vivir sin ti Yo que estoy sufriendo Y si te vas con él Me enseñaré mi amor A vivir sin ti Tal vez al su día Me acuerdes de mí El salón por aquí para Feliz cumpleaños para Gohan de Nivería Feliz cumpleaños Gohan, la gente de Nivería Saludos a los importantes amigos De parte de Migosita Ayrton de Andahuaylas Hola Gohan Feliz cumpleaños Betito de San Francisco Betito Betito Feliz cumpleaños Betito Con cariño a la gente de San Francisco Los primos Salón para la favela Huachipa La favela Huachipa Salud de Porte Gente chévere Casalina Sur Norte Marino Doche La cincuenta Doche Para mi amiga Carol Carolin De Pomplona Ahora es en Cumbas Y hoy goza la vida Mientras yo me muero de tristeza No tienes compasión de mí ¿De qué me sirvió amarte así? Si tú nunca, nunca me quisiste Eres una mujer sin corazón Si piensas que llorarme en ti por ti es muy cierto No lo niego porque ahora me recuerdo Trataré de olvidarme de tu amor y tu cariño Voy a adorarlo y saldré Adelante Voy a adorarlo y saldré Adelante Que rica esa vida, señores Compartimos y brinamos Salud, caballeros Salud, chicos Salud con ustedes Vamos a brinamos con todos los latinos Para que nos hagan y hoy nos acompañan, señores Y todos los hermanos, amigos, todos En el público, bailador Salud Voy a Perú Baila con Sabrina Disfruta La nueva imagen internacional del Gran Chalamol En escenario Guau Este año Y hoy Tosa es Navidad Mientras yo me muero de tristeza No tienes compasión de mí ¿De qué me sirvió amarte así? Si tú nunca, nunca me quisiste Eres una mujer sin corazón ¿Qué piensas? Que llorarte de ti por ti Y eso es cierto No lo niego porque aún Te recuerdo Trataré De olvidarte De tu amor Y tu cariño Voy a adorarlo y saldré Adelante Voy a adorarlo y saldré Adelante Y la malvinas arriba A todo mundo Señoras y señores Salud por aquí Para los amigos Para la gente de la favela Huachipa Feliz cumpleaños Para Betito De San Francisco Salud por aquí Muchachos A ir donde anda Guaylas Feliz cumpleaños Goja De Nibería Salud por Apoyo Para Wally La gente De Santa Isabel Huachipa Para los primos De Nibería Para Angocita Para Maño Anderson Iván de Perales José Sino De San Francisco Para la gripa Con apoyo Alfredo La mafia De Nibería Así ¡Epa! Alfredo García Con sabor Alfredo García Y hoy tengo que dejar el alma Hoy tirar Nunca más volverás a mí Y ya no me quedan más lágrimas Con su adiós Ella es en el amor Que las olas Que las olas han borrado De la arena Nuestro amor Y este corazón tatuador De que el árbol se quedó ¿Cómo haré? Para poder olvidarte ¿Cómo haré? Para poder vivir sin ti Si tu amor No le tiene sentido Por eso Tu corazón Yo no me hagas sufrir Así Edwin Edwin Ligería Buen Chimpa Edwin La gente de Ligería La gente sigue Sigue, sigue Sigue Y jamás Y jamás volverás a mí Sin tu amor Nada tiene sentido No le tiene sentido No le tiene sentido No le tiene sentido Yo no me hagas sufrir Así Ya no Y ya no me hagas sufrir Así, corazón Que lo veo mucho, lo mucho Que te quiero Te quiero Vamos, bienvenido a misiones Este año me despido ¿Cómo haré? Para poder olvidarte ¿Cómo haré? Para poder vivir sin ti Si tu amor Nada tiene sentido Corazón Yo no me hagas sufrir Así La gente de las casarinas Feliz aniversario Feliz aniversario Feliz amigas Amigos Campeón Por favor Campeón Campeón Este año Este año Este año Tiene que ser Vamos a echarlo Y alguien de salud En el escenario Vamos a echarlo